Buenas a todos, aquí no he decidido nada. Tenía el vídeo ya preparado pero lo he tenido que cancelar básicamente, así que he cogido otras dos películas, básicamente había cogido la de Death Note de Netflix y la de la otra, la de Ataque a los Titanes, la versión, eh, acción real. Vale, pues no se me ha guardado el puto vídeo, básicamente, no se ha guardado el vídeo y básicamente tengo que volver a relacionar, entonces no voy a hacer los mismos y voy a coger una que se llama Cut, bueno, Cut, Lightel, Bagger y la otra es la de 50 sombras liberadas. Vamos a empezar con la primera, operando cámara, y aquí empezamos, vamos a ver, para más de 18. La portada tenía buena pinta, ya veremos. Una nave alien. Conejos. What the fuck? Me in. Me in. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que cosa no escuta el mío! Toma. ¡Gracias! ¡Hostia! ¿A qué usted le ha pegado? ¡Se ha moceado! ¡Víate esto con la pistola de agua, tío! ¡Tú sabías más ahí con cuchillo, pistola de verdad! ¡Te ves ahí a los cinco gilipollas con pistola de agua! ¡Hostia! Toma. Toma. ¡Aprender a hacer agua, tío! Que es que compiro yo sobre esto Que es demasiado río Vale, a ver La gente se ha quejado de Death Note La de Deathly Y se ha quejado de la versión de La versión real Esto le supera Madre mía que cosa más mala Y los efectos son malos de cojones Es que no hay No hay curry en estas películas Las armas, se nota que Los efectos están hechos con Con efectos de estos baratos Y es que es una mierda básicamente La película es que es una mierda Por Dios, por Dios, tío Esto es un sufrimiento, tío Es cutre Es demasiado Os lo digo de verdad Esto es demasiado cutre Pero a niveles A niveles bestias Madre mía que cosa más mala de película Es muy mala, tío Esto es peor que Si no habéis visto Lo sanado Miraosla Por Dios Es que esto es cutre Tan cutre Ay, por Dios Pero Quien haya pagado Por semejante mierda En el cine Ya tiene que haberse quedado a gusto Ay, por favor Estáis muerde de los cojones Toma para abajo Es muy mala, tío Esto es lo peor que he visto en mi vida Y he visto peores malas Pero es que esto lo supiera, tío Mira que las de Grey Las de 50 sombras de Grey La trilogía me parece mala de cojones La verdad Y es una saga Que no soporto esa saga La verdad Pero es que esto es Peor Por favor Que coge Con las pistolas del agua Y ha visto Hay estos chulos en plan Vamos a matar los aliens Con las pistolas del agua Es muy mala De verdad Esta no la recomiendo Pero Es que Ni verla con un palo Si queréis verla Os dejaré El título Y vosotros ya lo buscáis Pero yo no voy a poner Ni traerle de nada de esto Ay por Dios No quiero perjudicar a nadie Esto es muy malo, tío Es muy mala película Ay por Dios Y luego se queja la gente De que hay piratería Formar Con semejante mierda Estás tú Que la gente va a pagar Por semejante mierda Vamos No me jodas No me extraña Si es que Es que no me extraña Es que yo ya Vamos Viendo semejante mierda No me extraña que haya piraterías Es que es normal Con este tipo de mierdas Es que vamos Es que esto es flipante Madre mía Bueno Vamos a dejar aquí Si os ha gustado Darle a like Aunque dudo que esto Le guste a alguien Compartir Y suscribiros Para que haya más Más videos de reacción Y si me queréis pidiendo Sufrir con este tipo de mierdas Pasad por el canal De basen por el colocinismo Que por lo menos Si que hace críticas Bastante mejores La verdad Se las curra y demás No como esta mierda De la verdad Esta mierda De ignoración Que es una basura Y nada Como siempre Vais a tener ganas De Viri De la descripción Pasad también Y si podéis reír un rato Y nada Como siempre Noticiero algo Siempre con vosotros Nos vemos en la siguiente Madre mía Que gilipollas Tío De película De película